Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videito de su compa Miguel Ads. Se preguntarán por qué Miguel Ads está sentado ahorita, pues... En el video que voy a subir hoy, me di cuenta que el primer clip donde los estoy saludando, pues, no lo grabé. Así que amigos, amigos, en esta ocasión vamos a hacer un videito bastante perro, como ya se la saben. El día de hoy tenemos una visita desde Estados Unidos y lo vamos a dar un pequeño pasado por aquí, por Culiacán. Así que amigos, les dejo lo que sí les grabé, aquí les va. Vino un primo de Estados Unidos y quiere ir a visitar varios lugares aquí en Culiacán. Vamos a ir a algunos restaurantes, vamos a ir a un estudio de grabación y vamos a ir a un rancho de un personaje de la música regional mexicana. Ahorita, como se pueden dar cuenta, estamos en La Lomita, un lugar muy ilustre aquí de Culiacán. Si vienes a Culiacán tienes que venir a conocerlo porque, además de que es una iglesia muy bonita, también tiene una vista muy, muy preciosa, muy hermosa. Así que plebones, si quieren saber un poquito más sobre lo que se va a tratar este video, pues, averíguenlo después del intro. Venga. 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 ¡Suscríbete! ¡No siento los huevos! Y pues bueno plebadas, aquí está mi primo, el buen sinaloense. Andamos grabando también para su canal. ¿Viene? ¿De dónde vienes? Platícales cómo está el rollo contigo. De Los Ángeles, pues bueno, mis padres y todos y mis parientes todos están aquí. Estamos haciendo una colaboración, yo y el primo. Vienen cosas grandes, gente. Así es. Desde aquí hasta Los Ángeles. Hasta Los Ángeles, así es. Aquí mi primo tiene un restaurante allá en Los Ángeles. Se llama El Sinaloense, viejo. Si tú vives en Los Ángeles y quieres probar la cocina típica de Sinaloa, pues allá lo tienen en Los Ángeles también, compas. Y aquí con mi primo, El Sinaloense se llama. Vale, papá. Así como estuvieras en el rancho con mi abuela en el salado comiendo, así está ya. Sí, mon. ¿Dónde vamos ahorita? Vamos a ir a un rancho, pero no hay que decir a la gente para que vean. Ajá, ahí para que vean, para que vean. Así que viejo, vámonos al ranchito porque hay que conocer un personaje ahí de la música. A huevo. Ahorita le mostramos. Vámonos. Fierro, vámonos. Y bueno, pleba, primero que nada llegamos aquí al Estadio de los Tomateros. Por unas buenas gorritas, viejo. ¿Qué gorritas? Claro, claro. ¿Cómo vas a andar en Culiacán y a venir? Porque vas a venir a un pueblo de los Tomateros al rato y eso no lo haces. Primero vamos a hacer unas vueltas, pero antes que eso, pues pasamos por una buena gorrita, viejo. A huevo. No, no vamos a entrar al estadio sin gorra, hombre. Sin gorra, hombre. No, hombre, loco. Puro Tomatero, viejo. A ver, papá, aquí estamos con uno de Miguel Ángel. Puro campeón. Y vamos a cargar la panza, plebes, porque ya allí es una hambre buena. Aquí también está mi compa de Chinola, mira, viejo. ¿Un chuchito, güey? Eh, güey, no. Pero ¿quién han visto al Miguel Ángel en un congazo? ¿Ese episodio dónde lo han visto? ¿Por qué, güey? Porque la mejor yo creo que vamos a ir, güey. ¡Venga, tú! No, pero si vamos a eso, no es lo que puedo grabar, güey. Mira, aquí estamos en el Engie Sushi, viejo. Es típico, típico puliche también el sushi y abuelo. Simón, sí, abuela, de esta sí. Pero sushi, güey. Sushi no, sushi. Sushi nada más. Sushi, aquí puro sushi, viejo. Ahorita se los enseño, plebes. Vamos a ver, vamos a pedirnos algo exótico, viejo. Vamos a pedir un poquito de todo en la mesa. Vamos a ver qué rollo. Fierro. Chequen, plebes, los que nos acaba de llegar aquí para empezar, una buena tostadita de atún con aguacate, viejo. Vamos a probarla, vamos a ver qué tal. Pero chequen nada más esta belleza, plebones. Qué bueno está, güey. Qué bueno está manejado. La mesa está rico. Está bien bueno, güey. Y lo que falta, güey. Lo que falta. Faltan varias cositas más, plebes. Vérense a verlo. Segundo platillo en la mesa, nos llegó un chilito de camarón, ira viejo. Va a estar bueno el día de hoy, va a estar muy bueno el día de hoy. No, neto, tenemos que llenar panza, güey. Todavía falta rato, güey. Todavía falta buen rato. Vamos a ir al rancho, ¿no? Al rancho, el que le digas al rancho. Y después, ¿qué hay, chat? Vinga, tú, madre. De ahí va a sonar. Va a ser ahí en el video. Y después, el piiip. Y aquí ya nada más, lo agarramos, un poquito en la soya, y va para adentro. La verdad, muy bueno, güey. Muy rico, plebes, la neta. Y todavía falta el sushi, plebes. Nos llegó por acá otro platillo. Ahí está, se ve muy perro, se ve muy rico. Mírenlo nomás, mírenlo nomás. Vamos a probarla, plebes. Va a ser un buffet del día de hoy porque todavía falta en el estadio de los tomateros. Vamos a estar en un restaurante allá viendo el juego. Y también les voy a mostrar lo que vamos a comer allá. Pero por mientras, vamos a ver aquí este. Es como un cevichito, ¿eh? Cevichito, pa. Camaroncito, camicama, pulpito. Ahí está, plebes. Van para adentro. El manguito, güey, qué buen sabor le da, güey. Bien fresquecito. Y además, güey. Es sabroso, plebes. Y ahora sí, viene lo bueno. El sushi. Miren nada más. Ahí pongo. Rock and roll. Este es el buen rock and roll, mira. Es el tigre, ¿va? Aquí es, el tigre. Ahí, güey. Gato, máquina. El chicken powder. Este es el que me voy a tragar yo, a ver, plebes. Metemos un poquito en la soya y va para adentro, viejo. ¿Qué andas haciendo, loco? La neta. Muy, muy perro, güey. Ya se nos hizo un poquito noches, pero ya venimos bien hasta el... Hasta lejos, güey. Hasta lejos, güey. ¿Cómo comimos, güey? No manches. Ahora sí, ¿para dónde vamos? Para un ranchito. De ahí. ¿Decimos el nombre una vez o qué? Una vez. Una vez. Vamos al rancho de Lenin Ramírez, compa. Vamos a ir a ver cómo está el rojo por allá. Y, güey, están grabando unos rolitos nuevas, inéditas. Oh, oh, están en producción ahorita. Están en producción. Ah, pues hay que echarnos una vueltita por allá, plebes. Allá nos veámonos. Fuga, vámonos. Fuga, viejo, que todavía falta el partido de los tomateros. Aparte. Aparte, vámonos. Y, bueno, plebada, ya andamos aquí en el rancho. La neta, es un rancho muy, muy bonito. Aquí tenemos una alberquita muy bonita en forma de guitarra, una palapita. Por allá, abajo de la palapa, están grabando, plebes. Están grabando una canción ahorita de Lenin. Están grabando ahí una rolita con banda en vivo, plebes. Así que está bueno, se escucha bastante chilo. Además que está muy interesante todo eso, la grabada. Se escucha muy, muy bien. Están grabando los instrumentos por separado. Ahorita están grabando la tarola y la tambora. Pero, a ver si un día nos toca hacer un videíto de cómo es que graban los grupos, aquí las bandas y todo eso. Esperemos que se pueda hacer algún día. Y, como les digo, pues ahí está la alberquita. Acá tenemos la casa por este lado. Hay un área como para niños. Está la palapa. Está una casa aquí enfrente que también se ve muy bonita. Es como más privado. Eso no lo voy a grabar tanto. Pero, plebes, ya estamos aquí. Lenin ahorita no está. Pero, a ver si ahorita viene. A ver si nos alcanzamos a topar. A ver si lo alcanzamos a saludar. Esperemos que sí, para que salga el video. Para que se torde un poco más pero este video. Porque recuerden que después de aquí vamos al juego de los tomateros, viejo. Y chequen, plebes, por mientras por acá están construyendo unas buenas caballerizas. Ahorita no hay caballos, no hay nada. Porque todavía está en construcción. Pero, pues, ahí está. Se está quedando muy, muy perro. ¿Cómo la ves, compa? Sinaloense. ¿Cómo la ves, primo? Vamos a tener que traer unos caballitos para acá. Sí, ¿verdad? A ver si llega, ¿qué, güey? Si no, pues... Llega, mome, ahora. A ver si nos toca verlo, plebes. Si no, pues... Tiene que mandar saludos al... Sinaloense, al Miguel Ángel, a huevo, viejo. Bueno, compas, aquí ya está el buen Lenín Ramírez. Saludos al canal de mi compa Miguel Ángel, Miguel Ángel. De parte de Lenín Ramírez. Mirenlo, chequen, plebes, está bien chingón. Es todo, viejo. Bueno, para adelante, viejo. Sale, gracias. ¿Puliste, loco? Estuvo buena la visitadita. Y sigue vital con el rancho de compadre. ¿Es tu compadre? No, nomás que le digo compadre. No, güey. Estuvo buena la historia que se ven todas. Ahí se las paso, güey. Ahí se las paso para que... Se mambola. Ahí se las va a pasar. Dice que iban un día en un Zuruco. Bueno, para el otro lado, era el Centra. Antes del Centra del 80, güey. Ahí era el 90 cuadradito. Aquí en México, en Zuruco. Siguen saliendo, ya no salen. Ya no salen. Ya no salen del Zuruco. Carritos económicos, machín, estándar y bien perros, neto, los Zuruco. Pero no cabe casi gente. Entonces, en el asiento de atrás, pues, caben algunos, que apretaditos, unos tres, ¿no? ¿Tres ajustados? ¿Tú crees ajustados cuatro ya, una nalga, una arriba de la otra? Sí, sí, güey. Iban seis, compa. Seis en el Zuruco. Igual, pues, imagínense, compa, cómo iban ajustados, güey. Como sardinas. Ah, tu madre. De repente, ya, pues, ya como media hora y dice, pues, su perra, madre. Dice, pues, me siento como que entomido, dice, machín. Cabrón. Y eso, hombre, loco, pues, no siento los huevos. Ráscate los tuyos a la vez. Ráscate los huevos a la otra, güey. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, pues, suelta, güey. Sí, no, a ver, güey. Bueno, compas, ya estamos aquí en el estadio de Tomateros, con cubrebocas, porque aquí sí está cabrón. Eh, güey, qué raro se siente estar en el estadio así, güey. Bien raro, pero, pues, a los que nos gusta el béisbol, si este solo, este lleno, no vale ver ni. Venimos a ver el juego, no, al desmadre, ¿verdad? Sí. Pues, a seguir viendo el juego, Roche. Ahí estamos, al 100. A tres aos, viejo. Estamos a tres aos ya de ganar. ¿Todo está bien? Todo va a estar bien. Sí. Pum, 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 palo, güey. Cállate, cállate, cállate. Palo, palo. No, se va a saber. Arre fuerte. Ánimo. Plebe, ya falta el último out de un hombre en base. En un out se decide todo. Ahí se acabó, Plebe. Ahí se acabó y se acabó el juego, Plebe. ¿Un ganador de los tomates, compa, Roche? Vamos a celebrar más chino. Ay, ay, ay. No, ya, a dormir, a dormir. Vamos a dormir ya. Pues, se ganó el juego, Plebe. Y es el momento de despedir el video. Como pueden ver, estamos aquí en la catedral de Culiacán. Desde aquí lo vamos a despedir. Vamos a decirle adiós a la racita que estuvo en nuestro video. Ahí voy a dejar su canal para que vayan a guacharlo. Puro video culiche, compa. Puro video culiche, sí. Puro culiche. Y esperen, y esperen porque... Esperen al Miguelán en Hollywood. Ande, Bernie. Va a sacar la visa. Lo vamos a llevar. Vamos a hacer. Dios en los Estudios Universales, las estrellas de Hollywood, los restaurantes del Sinaloense. Todo. Un culiche. Recién ha nacido, o sea, nacido aquí en Los Ángeles. Un saladeño, güey. Un saladeño, es cierto. Para que más te guste. Bueno, plebadas, yo me despido de ustedes. Yo soy su compa, Miguel Atz, un tipo de rancho. Yo soy el Sinaloense. Y aquí estamos en el siguiente. Es todo, viejo. Ahí nos vemos. Bye. Chau. 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 Chau.